Alan Pulido, atacante mexicano, anunció mediante sus redes sociales que por fin volverá a las canchas y que lo hará con el Leviadacos, equipo de la Liga de Grecia, dejando así la inactividad que el conflicto con los Tigres, su ex-equipo, generó. A pesar de que el veredicto del TAS en torno al conflicto con los Tigres no ha sido revelado, el Ariete confirmó que cumplirá su sueño de militar en el Balompié Europeo con el Leviadacos. Sobre el fichaje de Pulido, su representante, Felipe Ayala, aseguró al programa Superestadio que el Olympiacos no tiene nada que ver con la transferencia, aunado a que el contrato del mexicano con su nuevo club tiene una duración de año y medio. Estamos muy contentos de que el Leviadacos le dio una oportunidad a Pulido para entrar de nuevo en acción. Se obtuvo una licencia temporal por la FIFA, declaró el representante. Para MBM Deportes, Jair Toledo.